A ver, ¿qué pasa, boludita? ¿Qué? ¿Cómo, boludita? ¿Qué agita? Sí, boludita. No seas en tetita, boludita. No podés estar así en tetita. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo estar en teta? Los hombres pueden estar en cuero. Ah, sí, ¿qué querés? Que se pudra todo. Los hombres pueden estar en cuero. A ver, nena, ¿no entendés? Mis tetas no calientan, las tuyas sí. ¿Qué querés hacer? ¿Que se le pare la pija un viejo? ¿Eso querés? ¿Matarlo de un infarto? No tiene nada que ver lo que usted está diciendo. No puedo estar en tetas porque los hombres pueden estar en tetas y el caso se trata de igualdad. Igualdad tiene mis huevos, que son iguales los dos. ¿Ves qué es que está diciendo? ¿Soy un irrespetuoso? No, no soy un irrespetuoso. Soy la policía, ¿no entendés? Es que por favor te pido ponerte un corpiño. O si no te va a venir a buscar Macri. Si te viene a buscar Macri, no me hago cargo de lo que pasa. ¿Entendés? No quiero llegar a esto. Pero está bien, es lo que ustedes quieren. A ver, boludo. A ver, a ver, a ver. ¿Te repeto las tetas? No, dejá de mirarme las tetas. Y que venga Macri que se repudra todo. Ah, bueno, listo. ¿Qué damos ahí? Hola, Mauricio. ¿Qué pasa, juegito? ¿Sabés que acá hay unas impertinentes que están en bola en la playa? Y me dicen que se puede hacer, que es legal, están re locas. Ah, no, a ver, déjame. Yo ya te lo consulto enseguida. ¿Quién echa los huevos hasta ahora? Estoy viendo Friends. Hola, Donald. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Ya tiro de mierda, pobre. No, era para hacerte una consulta chiquitita. Acá hay algunos monstruos. Entonces, a seccional me dicen que... Que es legal esta detención. Si te la apreces, es mentira. Pues total, palacia. Por favor, matan esa playa right now. Que sepudra todo. Sí, entendido, Donald.